Se hallaron su acuerdo bajo la cota cero en aguas del Centro Internacional de Buceo de Faroluna de Cienfuegos. Por primera vez, una empresa cubana, Marina Smarling S.A., rubrica un contrato para comercializar el buceo como motivo de viaje desde el primer mercado emisor de turismo a la isla. El negocio con la empresa canadiense Aquasut Scuba Diving Center, radicada en Ontario y que proveerá clientes para la actividad subacuática, sienta un precedente en la industria del ocio que tradicionalmente ha jerarquizado el destino Cuba como un producto de sol y playa. Faroluna es una empresa que tiene más de 20 centros internacionales de buceo y lo que queremos precisamente es enlazar un destino como otro, que nuestros clientes puedan disfrutar a la vez que vienen a Cuba, un paquete y un pleno. Estoy seguro, esto va a funcionar porque funcionaba antes y para firmar este contrato va a darme oportunidades para vender en Tera Cuba todos los centros de buceo. Más de 70.000 buceadores en Ontario son clientes potenciales, un mercado que podrá ampliarse al resto de Canadá desde el que en 2019 viajaron más de un millón de turistas y cuyas operaciones auguran reanimarse con el levantamiento de las restricciones post-COVID. Canadá evalúa el 3 de julio comenzar nuevamente las operaciones a Cuba. La perspectiva que tenemos desde el mercado es que el invierno 2021-2022, es decir, a partir de noviembre, debe ser un buen invierno. El Centro Internacional de Buceo de Faroluna, promotor del convenio, ha emprendido la mejora de sus 30 puntos de inmersión caracterizados por la belleza e interés de sus múltiples especios. Somos un centro de investigación, hemos encontrado que eso forma parte de un atractivo inmenso para los clientes buceadores que son por naturaleza preservacionistas. Nosotros hemos diseñado un programa con Aquasub que se llama Defensores del Océano, en el que van a participar todos los clientes que vendamos y convertirlos en monitores voluntarios de la Recifre Coralino, de conjunto con el Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana. Atractivos adicionales que se ofertarán a busos canadienses a partir de la marca comercial Escuba Cuba CA, para promover las bellezas y el cuidado del mundo sumergido, ahora como único motivo de viaje. Ismari Barcia, Notisur.